TITULARES DE LA HORA Hola, sean todos bienvenidos a esta actualización de las noticias en el canal de las Américas en el TN24. A esta hora los saluda Carlos Eduardo Sánchez. Vamos a iniciar de inmediato. Tomamos la decisión de... Lima, la capital de Perú, se prepara para una nueva jornada de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte para exigir el cierre del Congreso y el llamado también a elecciones generales. Ciudadanos de al menos tres regiones del país se movilizan hacia la capital para exigir y participar en la llamada Toma de Lima. Movilizaciones anunciadas para este miércoles y mañana jueves. Desde la tarde del martes decenas de personas provenientes de Andahuaylas, Cusco y Puno han llegado a la ciudad en buses y camiones. La policía de Lima incrementó la seguridad en la ciudad de cara a las manifestaciones. Según el general Víctor Zanabria, jefe de la región Lima, 50.000 efectivos se han desplegado para garantizar el orden público de estas jornadas. Desde la noche del martes, delegaciones que llegaron de Apurimac recorrieron el centro histórico de Lima y la plaza San Martín. Allí fueron recibidos por manifestantes capitalinos. En principio, la concentración, acompañada por un contingente policial, transcurrió de manera pacífica. Sin embargo, cuando se movilizaba por el cercado de Lima, algunos de los participantes agredieron verbal y físicamente a los periodistas que cubrían la movilización. Al menos 14 personas, entre ellas el ministro del Interior de Ucrania y otros funcionarios del gobierno, fallecieron hoy en un accidente de helicóptero en la localidad de Brovary, a las afueras de Kiev. Según informó el ejército de la Policía Nacional de Ucrania, el helicóptero perteneciente al servicio de emergencias del país cayó cerca a una guardería, dejando decenas de heridos, entre ellos 12 niños. La primera hipótesis del Ministerio del Interior de Ucrania, a través de su abogado, sostiene que pudo ser a causa de un error humano por parte del piloto. El helicóptero se encontraba volando, inmerso en una densa niebla, hecho que confirmaron los testigos de la localidad donde ocurrió el incidente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó como una terrible tragedia lo ocurrido. En este momento, tres niños han muerto. El dolor es indescriptible. El helicóptero cayó en el territorio de uno de los jardines de infancia. He dado instrucciones al Servicio de Seguridad de Ucrania para que, en colaboración con la Policía Nacional de Ucrania y otros organismos autorizados, averigüe todas las circunstancias de lo ocurrido. Todos los servicios están trabajando en el lugar de la tragedia. Mis condolencias a todos los familiares y amigos de las víctimas. Y un residente local de 17 años recordó los primeros minutos después de que el helicóptero se estrelló contra una guardería en la región de Kiev. Contó cómo, conmocionado, ayudó a rescatar a los heridos. Escuchen. Cuando corría aquí por primera vez, todo estaba cubierto de niebla. Uno no podía ver más allá de su mano y un mal olor que salía del humo. Tomamos algunas máscaras y las mojamos con agua para no respirar este mal olor. Entonces, escuchamos gritos. Los niños corrían y comenzamos a ayudar. Estaban pasando niños por encima de la cerca y logramos llevar a tres de ellos, un niño y dos niñas. Una de las niñas tenía las peores heridas que las otras, moretones en su cara a cortes. Dimos primeros auxilios a los niños rescatados. Higienizamos sus heridas, aplicamos vendajes y verificamos si sus huesos y articulaciones estaban bien. Les movimos las articulaciones y les preguntamos si les dolían o no. No, revisamos su vista y oído, preguntamos su nombre, los anoté y buscamos a sus padres. Cerramos con la reina del pop que celebrará 40 años de carrera artística con una gira mundial. Hablamos de Madonna que anunció este martes el inicio de The Celebration Tour. Serán 35% para recordar su trayectoria. La primera fecha, según el calendario oficial, será el 15 de julio en el Estadio Rogers de Vancouver, en Canadá. La gira se concentrará en Norteamérica y Europa, donde se destacan ciudades como Londres, Lisboa, Barcelona y París. Así vamos a finalizar los titulares de la hora. Sigan ustedes con mucho más de la programación del Canal de las Américas. Un buen día para todos. Hasta pronto.